muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis viendo de minecraft no sé si no sé y esta vez nos encontramos en la modalidad de sky wars en el mapita de mines así es el primer creo vídeo que subimos de este mapa y ustedes dirán porque se ve un tanto diferente el minecraft pues es que le he puesto un paquete un paquete de texturas el paquete texturas básicamente cambia las texturas normales de minecraft que son un poco medias en baja de gráficos y pues las hace un poco más refinadas las mejoran en otras palabras así es bueno estar contento chicos estoy contento porque la verdad que el canal me está gustando bastante ya tiene las mejoras necesarias es más estoy grabando con otro micrófono espero se me escuche mejor y si sigue escuchándose un poco medio raro es porque todavía no termino de configurarlo en fin vamos a ir ahora sí hasta hasta ahora lo que sí es que tienen que cambiar de comentarista sí o sí chicos tienen que cambiar de este maldito comentarista creo que el que todavía no cambio soy yo vamos a matar este señor que está mirándome aquí por cierto coño de dónde me pega de dónde me pega dónde cayó en dónde dónde cayó no lo está aquí está aquí está aquí está aquí está toma toma no me vas a no me vas a matar ya está venga comemos por si acaso venga un carroñero por ahí porque ya saben que en el en el canal hay muy 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 famosos carroñeras por aquí a ver hay otro señor que se está viniendo ya que me está mirando con una cara de malote cuidado ahí está y otro típico campero o sea siempre nos tocan siempre nos tocan ya es 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 una ley que siempre en toda partida tiene que tocarnos los camperitos con sus arcos a ver vamos a cruzar espera pero qué pesado toma toma a ver a ver esta te doy vamos a aprovechar que está más atrás corremos porque si no nos vaya y miren sigue ahí sigue ahí como si observara todo lo que sí éramos haciendo saltamos ya estás ya no que se sigue que me sigue se habrán dado cuenta que estoy peleando de una forma diferente estoy usando una diferente técnica de pvp la verdad que la aprendí del señor rich mc no es por hacerle popularidad pero hay que no hay que como se le dice perder los méritos no porque pueden existir todos los lagazos que existan pero es el que saltas y te retrocede y te hace ir a la mierda no va conmigo en serio no va conmigo tíos pero es que esa partida estaba más ganada y encima de esta me toca de los cofres pobres ah esa partida estaba ganada chicos esa partida estaba ganada bueno 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 a conformarnos con esta que esta si la ganamos eh porque les prometo que esta si la ganamos así como que me llamo lucas lucas el jedi vamos a terminar mejor los 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 puentes a ver muere muere quiero 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 tu espada y quiero tu espada genial 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 a ver dónde está genial con esta espada es la victoria esos vamos a terminar creo todos los puentes para evitar eso no sé por qué o sea este servidor me encanta a mí pero no entiendo por qué hasta ahora no le quita el lag quítenle el lag de kubecraft kube lag en serio ahí me la he jugado un poco eh porque de nuevo puede que me haya retrocedido a ver vamos a abrir no 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 me había tocado nada bueno mis cofres creo que se venía un señor hay que tener mucho cuidado a ver vamos a comer vamos a estar un poco más precavidos esta vez para que no suceda lo que sucedió anteriormente que verdad eso sí una una ridiculez en serio chicos ha sido una ridiculez vamos a ir por este señor que me está mirando que por cierto todos nos hemos elegido el kit de hierro para estar más qué ha pasado se ha desconectado bueno me conviene eh joper casi sucede de lo mismo pero qué nivel o sea hasta yo me sorprendo de cómo me estoy mejorando cómo estoy mejorando qué nivel casi o sea el lag esta vez no pudo conmigo o sea puede que una vez que suceda una vez pero dos veces pues no la vaya no la voy a tolerar chicos eso sí vaya qué nivel o sea pude con el lag pude con el lag esta partida la tengo que ganar sí o sí por ustedes chicos vamos quedan cuatro en la partida eh además de mí tres tíos más a ver tengamos cuidado porque siempre me da mala espina cuando no hay gente y después de la nada salen y te dan por el culo a ver aquí está que es el cofre comida esto es bueno lo malo es que en estas partidas no tocan manzanas de oro entonces como que tenemos que no perder mucho la el hambre porque si no si no no nos vamos a recuperar rápidamente nuestros corazones a ver no no me vas a matar eh señor uff o no joder joder que viene otro joder que viene otro joder que viene otro a ver joder que viene otro no 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 a ver no ufff ufff que bueno soy como estoy mejorando tío a ver esto no esto no esto no tío como estoy mejorando bueno si es que se llegan a matar así la gente me conviene muy bien chicos hemos ganado la partida esta vez esta vez el aj el aj no pudo con nosotros no pudo vieron como salté y casi no me iba a ir al vacío pero puse justo ese bloque hasta otra partida y que la fuerza los acompañe